Este video va a ser para la canción de Song Número 2 de Organización Acapulco La canción está en el tono de Si Bemol Aquí Invertido Esta nota la voy a pasar para acá Este lleva un Fa También lleva un Re Sostenido Mayor Este invertido aquí El Re está aquí Pero esta nota la voy a pasar por acá Y más o menos va a comenzar así Este apenas a hoy mire el comentario Y ahorita estaba escuchando la canción Este como siempre les digo solamente es una idea Este ahí ustedes la trabajan Les toca trabajarla un poco Y solamente les voy a dar una idea en que tonos está Y este como van más o menos las figuras Ok Este Porque muchos me comentan que así no va la canción Que no sé qué Este pero Solamente es una idea No Una idea pues No es que así sea original Son así va en tono original la canción Pero pues este Cada quien pues la saca de su manera Yo creo Bueno Empieza aquí Así la saqué yo verdad Así se escucha A ver Lo voy a dar un poquito Lo voy a dar un poquito Aquí Más o menos así, ¿verdad? No piensen que, ah, no se oye No, sino que lo hice callado Para que vean como, donde tienen que Presionar y donde parar La siguiente figura Va a comenzar aquí Va a ser así Va Este, más o menos así Este es lo que hice rápido Para yo acordarme Porque como apenas ahorita La estaba, la estaba sacando Y como no la tengo grabada en la cabeza Se me puede olvidar Y ya empezamos de nuevo Por eso es que lo hago así Este, comienzo la primera figura Esta es la primera figura La segunda figura Este, y ya este Dice algo como Este, que dijo Rufino Este, que el que vino a este mundo Y no toma vino Pues entonces, ¿a qué vino, ah? Eso es lo que dice Y ya ahí comienza otra figura Que va a ser esta Esto sí, tienen que practicarlo un poquito Yo lo estaba escuchando ahorita Y ahí va De nuevo Ay, me equivoqué Ya me pasé una nota Es que como les digo Como se me está olvidando la canción Parece que Esa figura A ver Lo voy a hacer aquí Porque No está Tiene como Aquí viene a terminar Parece De nuevo No, este, aquí Y ya la siguiente Hay otra figura que ya responde Esta se hace dos veces y la otra se hace como cuatro veces Así Esto, así Bueno, se me apagó la luz del teléfono Porque, de mi cámara Porque, pues, este, no tiene mucha carga Pero, bueno, espero que le haya entendido un poco Me voy a abrir la luz del sol aquí que me dé Espero que le haya entendido un poco Que vayan parando la canción Las últimas dos figuras Pues van, este Esta es la última figura La siguiente Y ya de ahí comienza esta Y ahí está Bueno, espero que les sirva Son número dos La organización Acapulco En tono de La La Sostenido mayor O si bemol Invertido Fa Fa Y un re sostenido Mayor Bueno, espero que les sirva Animo Animo